¿Cómo? ¿Una llamada del pasado? Que hemos llegado a los mil suscriptores 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 ¿Que somos mil suscriptores? ¡Qué bien! ¿Yo qué pasa? ¿Que no miro mi canal o qué? Bueno, en primer lugar, me gustaría daros las gracias Porque la verdad es que anima Anima ver que va creciendo esto Que es una red social que tiene feedback Que recibo muchos comentarios de todos Tranquilos, que dentro de poco ya está casi preparado el tutorial de Asturias Que me lo estáis pidiendo un montón Y nada, para celebrar estos mil suscriptores Vamos a hacer dos cosas Hola Lana Primero, vamos a enseñar una técnica especial Para fortalecer la mano izquierda Que eso también sé que os gusta Y segundo, vamos a sortear una camiseta ¿Vamos a sortear una camiseta cuál? ¿Esta que tengo yo? No Esta porque está usada ya Vamos a sortear una camiseta que tengo aquí Es una camiseta de un dibujo O un personaje Que dibujo yo Que se llama Guablo de Pablo Y aquí está la camiseta Tiene un pequeño Una pequeña viñeta De las historias de Guablo de Pablo Al final del vídeo Os digo qué hay que hacer Para conseguir la camiseta Eso sí, es talla L Pues es que es la única que tengo Si no tenéis la talla L Y la ganáis Pues se la podéis regalar a cualquiera Al final que empezamos Ya sabes que esto es Learn Music and Guitar Y que yo soy Pablo Romero Luis Bueno, vamos a explicar el ejercicio Es un ejercicio muy corto Sencillo Pero realmente útil para la mano Para la mano izquierda en este caso Vamos a poner el dedo 1 En el traste 5 Cuerda 1 Y el dedo 3 En el traste 7 Cuerda 3 Y le damos a la vez ¿Vale? Fácil Sencillo Y para toda la familia Entonces Siguiente paso Después de haber dado esto Ponemos el dedo 2 Al lado del 1 En el traste 6 En la cuerda 1 Y el dedo 4 Al lado del 3 En el traste 8 Cuerda 3 Dos pasos Ya tienes Ahora vamos a volver al 1 y 3 ¿Vale? Esos dedos que tienes aquí Ahora mismo sueltos Y pones el 1 y 3 Pero al revés Donde antes tenías En la cuerda que estaba el 3 Pones el 1 Es decir Cuerda 3 Traste 5 Y el 3 lo pones en la cuerda 1 Traste 7 ¿Vale? Suena un poco mal Pero es que el ejercicio Es para entrenar la mano No es para que suene bonito Entonces Luego pones el dedo 2 Al lado del 1 Cuerda 3 Traste 6 Y el dedo 4 En la cuerda 1 Traste 8 ¿Vale? Lo hago entero ¿Vale? Fácil ¿Qué pasa? Cuando estamos aquí Ahora hay que ir para atrás Sin repetir ¿Vale? Como un rebote Es decir ¿Lo tienes? Entonces Ahora El ejercicio completo sería Empezar en el traste 1 Y ir subiendo Luego Traste 2 Traste 3 Etcétera, etcétera Vale Me puedes decir Pues es que es muy fácil para mí Te lo voy a poner un poquito más difícil Así que Cuando ya tengas este conseguido Aumenta una cuerda 1 y 4 A ver qué tal se te da Luego cuando ya digas Pues qué fácil Pues 1 y 5 Y luego Ya nivel pro 1 y 6 Este lo tengo que practicar yo todavía Así que Paciencia Y nada Vamos con lo que estáis deseando Vamos a ver Cómo hay que hacer el sorteo ¿Qué hay que hacer? Pues la verdad es que Yo sabéis que De dar clases Y de tocar la guitarra Muy bien Pero de YouTube Pues estoy empezando Así que Se me ocurre que podemos hacer una cosa ¿Qué iba a decir? Ya se me ha olvidado Ah, vale Reglas para concursar Primero Tenéis que estar suscritos al canal Que eso ya Sé que muchos estáis Y segundo Comentar Con que pongáis un comentario Con ideas para el canal Yo os estaré muy agradecido Y nada más Pues con los comentarios Haré un sorteo No sé de qué forma Ya me inventaré alguna cosa Y Saldrá el ganador Si quieres ver Cómo hago el sorteo Pues Sígueme en Instagram Porque seguramente Hago un live No voy a poner un vídeo Aquí en YouTube De cómo hago el sorteo Me parece que Ensucia el canal Te dejo por si acaso Aquí en Instagram Por si quieres seguirme Pero bueno Eso no es obligatorio Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Ah, una cosa Suscríbete